Bienvenidos al sexto día de la novena que celebramos desde la comunidad de salud Villa Miguel Ángel en Medellín. Lo que agrada a Dios es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. He aquí mi único tesoro. ¿Por qué este tesoro no habría de ser también el vuestro? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te necesito, gloriosa, del cielo de oro, de locos y flor, tu santo pavor, de fe y amor, Prometo vivir, de fe y amor, prometo vivir. Prometo vivir, de fe y amor, prometo vivir. Oración para todos los días. Oh Santa Teresita del niño Jesús, modelo de humildad, confianza y amor. Desde lo alto de los cielos, deshoja sobre nosotras esas rosas que llevas en tus brazos. Rosas de humildad para que brindamos nuestro orgullo y aceptemos el rumbo del Evangelio. Las rosas de humildad para que nos abandonemos a la voluntad de Dios y descansemos en nuestra misericordia. Rosas de amor para que brindamos las almas sin medida a la gracia. Realicemos el único fin para que Dios nos ha creado a su barrio. Amarme y desearle que le ame. Tú que pasas el cielo haciendo el bien a la tierra, ayúdame en esta necesidad y concédeme del Señor lo que te pido. Si hagas ser para la gloria de Dios y bien de mi alma, así sea. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Amontonen más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni enrumbre que corroan, ni ladrones que perforan y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido Rey, así llama a su Padre. Tu Reinecita, querría tener magníficos presentes que ofrecerte. Necesita tesoros inmensos, horizontes infinitos. Lo que quisiera dar a su Rey no se encuentra en la tierra. Solo Jesús lo posee. Por eso va a suplicarle que colme a su Rey de consuelos celestiales. A un Padre que no es de la tierra, nada de lo que es terrestre podría satisfacerle. Carta 36 Un instante es un tesoro, un solo acto de amor, nos hará comprender mejor a Jesús, nos acercará a Él por toda la eternidad. Carta 65 Nos queda la realidad. Sí, la vida es un tesoro. Carta 74 Nuestro pensamiento no está puesto en la tierra del destierro. Nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Mateo 6, 21 Y nuestro tesoro está allá arriba en la patria, donde Jesús nos prepara un lugar junto a Él. Carta 107 Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Nuestro tesoro es Jesús, y nuestros corazones forman una sola cosa con Él. Carta 113 Jesús es un tesoro escondido, un bien inestimable que pocas almas saben encontrar porque está escondido y el mundo ama lo que brilla. Ah, si Jesús hubiera querido mostrarse a todas las almas con sus dores inefables, ciertamente ni una sola le hubiera desdeñado. Señor, soy demasiado pequeña para alimentar a vuestras hijas. Si por medio de mí queréis darle lo que conviene a cada una, llenando mi manita y sin dejar vuestros brazos, sin volver siquiera a la cabeza, yo iré dando vuestros tesoros al alma que venga a pedirme su alimento. Manuscritos C, 122 Hagamos nuestra petición Desde el cielo, Teresita, escucha nuestros flores Y ampara con tus valores, ven en mi corazón Pues sedes de los mortales, te aducísima abogada, siéntame alma agitada, tu gloriosa intercesión, en medio de la tormenta me aturan tus oraciones. Y me ampara con tus favores, ven en mi corazón Ante tu auxilio reclame, no dejes en desconsuelo Bendice su tierno panero, y dale tu protección Y a todos guarde tu manto, cubierto de hermosas flores Y ampara con tus favores, ven en mi corazón Oh bienaventurada Teresita del niño Jesús Acuérdate que viviendo entre los mortales Obrando los ojos eróticos ejemplos de tus virtudes Prometiste hacer caer una lluvia de rosas sobre el mundo Pasando los cielos, asistiendo bien a la tierra Desde el solio reclame, donde triunfante vives en el cielo Mira a los devotos que humildemente tu patrocinio nos invocamos con fe Jesús te dijo, todo lo mío es tuyo Por tanto, valiente de tu intercesión poderosa Para traer los favores del Padre celestial Sobre las almas que te pertenecen Amén Tereza de las flores, angélica su serena Que a la de Dios se vea Con vida san mortal Ampáreme tu manto Y viva Dios de amor Ampáreme tu manto Y viva Dios de amor Y viva Dios de amor